Muy buena gente hermosa, ¿cómo estáis? La película en solitario de Viuda Negra, de la que se ha hablado, podría estar dando un paso adelante. Marvel ha encontrado el candidato perfecto para encargarse del guión, la prometedora Jack Sheffer, quien se encargará del libreto completo, que actualmente se encuentra en desarrollo, pero que por el momento la película no tiene luz verde por parte del estudio. Es interesante que Marvel haya decidido contactar con Sheffer para la película, una guionista en auge que es conocida por The Shower, una comedia sobre una invasión extraterrestre protagonizada por Anna Hathaway. ¿Cómo será el guión de la divertida y de visión femenina guionista? Sin más gente, si queréis alguna noticia sobre algún videojuego, serie o película en particular, dentro de la ficción y la fantasía, no dudéis. Y dejadme vuestros comentarios en todo. Twitter con el hashtag PreguntaAlumnoErrante. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y campanazo para estar al tanto y atento de todo el mundo de los videojuegos. Chuckió tú. Chuckió, si te ha gustado el vídeo, dale a Stay forwarding de tu vida. Display siempre queda por escrito su tiempo. Si te ha gustado el vídeo, dale a la la St... Cuentro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!